¿En dónde? ¡No me digas! ¡No, boludo! ¿Me escuchaste? ¡No! ¡Salambre! Tengo mi flaseza. ¿Le he probado con mi flaseza? ¿Te la es? A ver, amigo. No te la puedo creer. Pero pareciera que estaba a propósito esto, boludo. ¿Viste? Tremendo alambre, ¿eh? Hay que pararla ahora. ¿Cómo ente más? ¿Empres esa? Venga, lo ponés más arriba, ¿viste? Para que la espuma se vaya a proteger. Gracias, ya. Ahí sigue haciendo. ¡Qué muchacho! Eh... Ahora... Voy a mostrar. Miren el topo cómo está. ¡Uy! Hay dos cañas pescando. Increíble. ¡Y topo! Mirá, te está embarrando entero, boludo. Guarra que tiene dientes, ¿eh? Uy, boludo. Un doradito. Mirá que gran. Agarrarle el lomo. Eh... Debutamos acá con la pesca. Ahí están los muchachos del Abus. Con super caña. Todos yo con esto. Para pescar mojarritas. Pescamos este. ¿Suerte de principiante o talento nato? No, bien, bien. Talento nato. Talento nato. Talento nato. Miren. Como siempre, vamos a hacerlo un vía naturaleza. Lo vamos a doblar porque es un dorado muy chiquito. Así que hay que doblarlo a la casa, ¿no? Ahí va. Si pasamos por la arena movidista, boludo, eso me viene con la zapatilla de... De René, de acá. Pasas a suerte. Ahí te voy. Genial. Qué grande topo. No quería hacer, quería a mi presa. Temblorosamente bailando la zamba. ¿Qué pasa? Esa va a picar ahora. Es una centolla, ¿no? ¿Cangrejo? No sé si es centolla. Y para mí el gran angular de la Upro miente, pero es una centolla, ¿viste? Ah. Lo sacamos con un filet de piraña. Que... Bueno, Topo quería comer piraña, pero era muy chiquita la que sacamos recién. Ahora vamos a ver si le hacemos una más grande. Para darle el gusto de que pruebe la piraña. La verdad que es una carne bastante rica, luego que sí tiene que ser bastante grande para que no tenga tantas espinas. Porque cuando son chiquitas así, es un miedo del loro la cantidad de espinas que tiene. De picó a gusto, estábamos hablando. De repente se... Se dobló la caña con toda. Y... Lo traía hasta que se metió atrás un palo. Y ahora está... Ahí, está empalado. Trae el palo ahí, boludo. Ya está. Ah, la esponja tornada. Finalmente no pudimos sacar el pescado. Se nos empaló. Y, bueno... Fue una lucha de... Más o menos... Media hora. Que estuvimos pescando y... La aflojamos en línea. Saltamos por allá. Y no lo pudimos sacar. Justo estaba sacando una galleta que había hecho en el ril. Y vi que estaba picando, picando. Y bueno, creo que caí y se pude sacarlo. Ahora vamos a... A reservarlo. Mañana seguramente hacemos una fritanga. Ya sacamos un amarillito también. Es como... No tiene dientes, ¿no? No, no tiene dientes. Tiene como una... ¿Es una lengua? Eh... Es como una ballena que... Fucciona todo lo que le entra. Son... Esos dientes son como... Una lija que tiene. Una lija. Tiene como una lija ahí. Ah. Y con eso... Hace que... Podés meter el dedo para adelante, pero para atrás no sale. Sí, como que trago. ¿Metece el dedo para adelante y para atrás no sale? O sea... Entra, pero no sale para atrás. Es como una lija con dientecitos así, uno al lado del otro. Muy finito. No sé si acaso a ver ahí. Mirá que raro ver el... El dojito que tiene. Está cerrando ahí. Bueno amigos, miren. Otra de las capturas que tuvimos. Una... Una tarucha. Me sacaste con mi boguero. Ah, ya, ya. Se compró un boguero hoy. Y ya... Bueno. Como vieron el topo sacó un... Un doradito. Miren que hermosa tarucha. Uy. Casi me muerde. Zafo, zafo, zafo. Miren que hermoso. Los dientes que tiene. Acá es el lugar donde el pescador sacó 46 tarariras. Vamos a ver si rompemos ese record. Saqué en una noche, saqué 46 tarariras. ¿Tarucha? Talariras. Sí. Salen rindas tarariras acá. Talariras. Después llevé... Cuatro pichón de mangunutú. Dos kilos y medio. Tres más o menos. Mirá vos. Y sacamos una raya también esa vuelta. Una raya de 150 kilos. Mierda. Así que vamos. Vamos a devolver ahora a este hermoso ejemplar de esta lucha. Miren. Una cara de chusear un pescado. Una gana de llorar. Una gana de llorar. Una gana de llorar. Ay, será que duele. ¿Será que duele? Mirá. Salió una raya afuera. Es chiquita. Hermosa. Salió con un trampero que pusimos acá. Está mal. Está enojado. Así que bueno. Y un magrecito. Con magrecito la sacaste. Ahora le voy a... Vamos a hacer la devolución. Ahí está. Miren cómo está. El darpón ahí que tiene. Le llego a chusear con eso. Chao. Ahí está. Ahí ya se fue. Ahí se fue. Voy a grabar así porque ya me quedé sin batería en la luz. Espero que me estén viendo bien. Voy a dormir acá en la intemperie. Eh... Traje una deslántula. Una deslántula. Mañana les muestro cómo... Cómo voy a amanecer. Bueno, guacho. Acá amaneciendo. Miren cómo amaneció. Todo, todo, todo... Nublado. A ver, topo. No está sacando nada, topo. No te traemos más, topo. Listo. Allá acamparon los guados. Así que bueno. Ahora a ver si no se larga a llover. Vamos a comer unos pescaditos que sacamos anoche. Vamos a preparar ahora los pescados que sacamos anoche. Sal. Pimienta. Vamos a hacer frito. A ver qué sale. Acá estamos haciendo los filé. Ahora lo vamos a preparar para hacer una fritanga. Lo estamos lavando bien. A mí, como les dije ayer, uno de los pescados más ricos que tenemos acá en el río. Para comer así. Eh, Germín. ¿Ese es de los que le compraste a los pescadores hoy o...? Eh... No. No, creo que no lo haya comprado, migasó. ¿O no? No, no lo voy a comprar. Todas las noches pescando tuve. Amanecí pescando. Pero si el topo te ve como estabas durmiendo allá. A las 11 de la noche. De levantarte a las 9 recién ahí estabas durmiendo. Hay pruebas, hay pruebas. Yo tengo fotos. ¿No tienes fotos? Hay pruebas. Jajajaja. Pregador de raza. Un hizo caer ahí al lado de la cota. Me cayó un montón de... Ya tenemos el petróleo listo. Acá lo vamos a hacer vivir la experiencia del pescador paranaense. Ya te lo analizamos ya ahí en el campo. Acá son salvajes. No es lo que comemos. La gente... El jefe me dice, soy adicto a comer cabezas de pescado y... Uh, está frío. Bueno, eso va a calentar. Le falta un poquito, ¿no? Todavía. Le faltaba. Están delicados, ¿eh? ¿Eh? Están delicados. Están delicados. Boludo, hay un... O, estás comiendo en la Patagonia. Te has quedado de risa. Están en la laguna en la Patagonia. Dicen que hay unas tuchas danesas gigantes. Que como que no son de ahí. O sea, las metieron ahí y... La cabeza del mandué. ¿Vieron los cachetes? Pura carne. Para quien no lo conoce, Topo Ramones cruzó África para llegar a Qatar en una 110. ¿Tiene un libro? Y hoy está pescando acá con Soy Germi. Mira, podré ser un escritor galardonado, prestigioso. Pero soy tan pelotudo, ¿verdad? ¿Quién va a venir con zapatillas blancas? No aprendí nada, ¿verdad? Su chiquero. Dice que el día que te da experiencia no te da experiencia de nada. Lo más loco que me pasó en África una vez que me metí sin querer a la sabana porque no podía enchufar y cargar la batería del celular y de los dispositivos. Entonces, como no podía usar el GPS, en un momento me metí sin querer por un camino que era una sabana. Vi un cráneo, unos animales. Ahí me di cuenta que estaba completamente perdido. Más que nada porque tenía un hipopótamo y un cocodrilo al lado. Y ahí sentí miedo. Ese día sentí bastante, bastante miedo en África. Y después cada día es una sorpresa. En África te va a pasar algo distinto. Y 30 mangasos por día, más o menos, aproximadamente. Mira, que yo sepa porque vos decís comida exótica en África y pensás, boludo, en una tribu caníbal, en comer elefante, a escabeche de jirafa, ¿viste? A ver, comía mucha comida típica ahí. Me pasó una vez que comía una especie de mondongo que era una cosa rara que no sé qué era. Muchas veces comías polenta con carne que estaba en salsa o en guiso que no sabías tampoco la procedencia de esa carne. Entonces, dentro de todo, yo lo enteré a todo. Siempre lo enteré a todo. No me hice asco nada. Y después el país que más me gustó hacer así gastronómicamente fue Etiopía porque era completamente distinto a los demás. Los demás eran más básicos, ¿viste? Era polenta con carne, un poco ensalada. Y el otro, por ahí más al norte, era arroz con poroto y algo así. Y esa Etiopía metía unos panqueques gigantes que les llamaban Nijera, con mucha carne. Era el único país que comía pan, por ejemplo, como nosotros. Entonces, el que más me gustó así gastronómicamente fue... Vos estabas por ahí buscando algo exótico, ¿sí? No me comí cocodrilo, no comí que yo sepa, no. Topo, ¿qué te pareció la experiencia? Me pareció una muy linda experiencia. Vamos a comer palometa al rescoldo. Mirá, hay una técnica social que tenemos. Muy aprobado, muchachos. Bueno, se cumplió el objetivo. Topo vino a comer piraña y acá estamos. ¿Por comer piraña al despido o qué sería esto? Yo creo que yo estoy indito. ¿Tenemos que hacer un top 3 de quiénes fueron los mejores pescadores de los tres? Si tenemos que hacer un top 3, uff, está difícil. Está difícil. Bueno, eso lo van a dejar ustedes en los comentarios acá abajo.